¿Qué es el Periódico Mi Tierra? 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 Nosotros no nada más para el dar esas asesorías o esas capacitaciones a la gente externa, sino tanto la parte... Nosotros lo trabajamos desde adentro hacia afuera. Nosotros hacemos esa incorporación de nuevo talento, de juventud, porque sabemos que ellos son al final de cuentas estos pasos que van a a traer nuevas oportunidades en un futuro y poder adecuar también su forma de mentalidad para poder enganchar al público en general. nosotros sabemos que ahorita ya también en la industria ya va a haber mucha transición de las viejas generaciones a las nuevas y entonces así es como nosotros podemos también avergarlos y poder convencerlos de una mejor forma de la manera óptima ¿Dónde los podemos encontrar? Nosotros tenemos oficinas en el estado de Querétaro justamente ahí tienen su casa cuando gusten visitarnos y nuestra fábrica por ejemplo para la parte de los sotanitos de semilla la tenemos en California, en Gilroy nosotros tenemos ya convenios con algunas casas semilleras con las cuales podemos aportarles beneficios adicionales nos ha topado con clientes que compran semillas específicas entonces nosotros nos ponemos en contacto con esas casas semilleras y nosotros hacemos toda la parte de logística para que el cliente únicamente ya vaya literalmente casi casi que a la tienda a pedir el producto y se lo entreguen completamente Dice aquí tenemos una pequeña muestra de cómo ustedes utilizan estos tratamientos ¿Nos puedes explicarlo ya aquí en físico? Claro, miren lo que tenemos aquí es justamente la misma variedad de semillas de jitomate en lo cual la parte que está más alejada de mí son semillas que no se trataron y la más acercada es la que se trató al final de cuentas con la tecnología que nosotros estamos teniendo lo que queremos hacer es que las semillas como tal lleguen a su máximo potencial entonces vamos a tener una mejor emergencia una mejor germinación tenemos un mayor vigor en las plantas esto al final de cuentas se va a ver sustentado justamente porque va a haber ahorros de costos para el productor al final de cuentas como lo dije en la otra sección esta es una parte muy importante para cualquier productor en la parte en la que se puede ahorrar y en la parte en la que pueda ganar entonces nuestros tratamientos vamos a hacer que tengan una germinación más rápida justamente ganamos tiempo tiene un mayor vigor la planta la puede transplantar más fácilmente ya a su sitio final y al final también parte de nuestros nosotros agregamos un producto que son micronutrientes que al final da un potencial extra al momento de la producción final da una mejoría vamos a tener plantas que van a producir una mayor cantidad de jitomates en este caso comentabas algo que por ejemplo tiene un crecimiento irregular hay plantas ya mucho más crecidas y que esto implica mayores costos mayores costos porque al final de cuentas si las plantas no crecen al mismo tiempo el productor va a tener que pasar tiempo para trasplantar las más altas y las más pequeñas les va a tener que dedicar más tiempos de cuidado eso viene siendo más gasto de agua más gasto de agroquímicos horas hombre entonces al momento de tener una siembra pareja esto es únicamente un costo aplicable a una sola vez y eso justamente el productor lo va a ver beneficiado en su cartera bueno esto es un ejemplo más ya este físico que pueden ustedes observar y que bueno esto es parte de lo que la empresa está buscando no mejorar las condiciones para que ustedes tengan mejores ganancias gracias amigos seguimos gracias 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 por ver el video.